Hola como están el día les traigo una noticia que ms podría interesar, lo que ocurre es que estoy pensando abrirme un canal de Twitch esto lo digo por si alguno de ustedes estira interesado en pasar a verme en algún momento, ahora si sin nada más que decir vamos con la renuncia de derechos ninguna de las imágenes o personajes usados al igual que la historia y la música son de mi pertenencia yo solo soy dueño del propio vídeo el autor es hecho kill capítulo 5 fiana estaba de regreso en la iglesia vestida con ropa informal que recordaba el atuendo habitual de lily su atención se centró en la mochila de gran tamaño que su reencarnación siempre llevaba como apoyo la bolsa estaba cargada hasta el borde con varios artículos y materiales adquiridos mediante compras cosechas o incluso robos pero dentro de ese equipaje físico había un peso de recuerdos y experiencias una mezcla del pasado de lily y fiana a veces luchaba por distinguir una de la otra las caras y los eventos se fusionaban en un doloroso borrón de recuerdos alimentaba su resentimiento hacia aquellos que la habían agraviado y albergaba ir hacia un mundo que le había quitado lo que ella amaba las emociones encendieron la blog fur y esperar dentro de ella arrojando un tono carmesí sobre su visión que que una voz aguda de estia interrumpió su ensueño que es esto esta tasa de crecimiento es ridícula argonauta barra belle crane el nivel una fuerza y 55 y 92 fin y 61 h 165 de ex y 85 h 112 ingreso bruto bruto h 101 h 188 mag y 68 h 131 a mi querida estia subestimas la grandeza que habita dentro de este caparazón mortal argonauta cantó con orgullo sus propias alabanzas tu resistencia se disparó un rango solo porque te golpeó un elfo mientras que las ganancias al derrotar a esos monstruos vegetales fueron mucho menores señaló estia después de haber leído sus logros a través de su fauna y eso ni siquiera es entrar en tus otras habilidades básicas sus toques de amor fueron mucho más fuertes esta vez la serugiste en él no por favor escúchame ella es mi fiana dejó escapar un pequeño suspiro y apagó sus voces enfocándose en empacar su mochila con piedras mágicas y algunos artículos esenciales había llegado el momento de liberarse de son más familia y consideró varias formas de lograrlo si era posible quería dejar la familia sin recurrir a la violencia pero también estaba preparada para enfrentar cualquier resistencia de ese odioso zanís y devolverle el favor sin embargo su mayor preocupación era el mismo zona el dios permaneció solitario y negligente con el estado actual de su familia centrándose únicamente en su propio pasatiempo a pesar de su ira se encontró menos resentida con él de lo que esperaba quizás fue porque son más simplemente era quien era o tal vez todavía recordaba aquellos tiempos en que él la había cuidado después de la muerte de sus padres también podría ser el hecho de que era un dios capaz de hacer que incluso el mortal más poderoso se derrumbara con un solo sorbo de su vino divino un néctar dulce y dichoso que transportaba al bebedor a una tierra donde las preocupaciones se disipaban y la felicidad prosperaba perdida en sus pensamientos fiana casi se sorprende cuando argonaut terminó de actualizar su estado y detectó una oportunidad para hacer travesuras su sonrisa juguetona se ensanchó cuando se deslizó sigilosamente detrás de ella con los brazos preparados para hacerle cosquillas en el estómago expuesto sin embargo fiana estaba lejos de ser inconsciente sin siquiera mirar ella rápidamente se estiró detrás de ella y agarró firmemente sus dos manos buen intento comentó ella sarcásticamente apretando sus manos con más fuerza oh wow lo siento gritó claramente atrapado en el acto estoy tratando de concentrarme fiana quería decir pero se encontró cuestionando en qué debería concentrarse exactamente su ira sus deseos de liberarse de su familia actual de verdad quería perderse en estas emociones con un suspiro soltó sus manos mencionaste tener otros planes mañana además de ir al calabozo cuáles son comprando y explorando la vida de la superficie me di cuenta de que entiendo el calabozo más que la vida diaria de la ciudadanía argonaut respondió con sinceridad tenía la intención de comprar un diario para escribir y un regalo para su diosa ese mismo día desafortunadamente fue desviado y arrastrado antes de que pudiera hacerlo después de todo una aventura no está exenta de descanso mezclarse con la gente común y disfrutar de la vida pacífica promedio no es eso de lo que se trata estar vivo eso también funciona a mi favor porque hay cosas que deseo vender habían cosechado una gran cantidad de objetos caídos y era hora de venderlos antes de que alguien intentara tomarlos me disfrazaré para evitar llamar la atención sobre mi verdadero yo agregó girándose para mirar a estia que los miraba mientras comía su bocadillo de papa estia mis tratos requieren cierta sutileza si bien saber es capaz de actuar con sigilo seguramente atraerá atención no deseada en cualquier momento tengo un socio a quien le venderé y no deseo que se le presente ningún problema ni a la mía en resumen quieres ir por caminos separados por un tiempo para que él no estropee las cosas este amigo a argonaut viéndolo fácilmente haciendo un desastre argonaut protestó indignado si con tu permiso estia solicitó fiana poniendo una mano sobre su pecho e inclinándose ligeramente de acuerdo haz lo que tengas que hacer y mantente a salvo respondió estia devorando su comida y tomando otro bocadillo de papa no podré tomarme un día libre por unos días así que tú argonauta ese sí trata de no meterte en problemas dijo estia con cansada aceptación y mantente a salvo también argonauta sintió con entusiasmo por supuesto siempre he planeado regresar a los acogedores con fines y la calidez de nuestro hogar y hogar no temas mi querida estia pronto te encontrarás viviendo en el lujo sin preocupaciones y disfrutando de lo que sea usted por favor pero a qué precio este a murmuró para sí misma su ceño fruncido en contemplación valís y cordura respondió fiana su voz también llevaba un toque de cansancio y resignación pero yo soy el sol la luz y la alegría de muchas vidas no es así preguntó juguetonamente con una elegante floritura se movió detrás de estia sus manos masajearon suavemente sus hombros soy el barco que transporta a los héroes dispersando la oscuridad en su viaje para atraer esperanzas y sonrisas a los demás en la vasta extensión del océano de la vida soy la estrella guía que los guía a través de la noche iluminando el camino hacia la grandeza y la gloria estia levantó una ceja hacia fiana consciente de que ella vivió durante la era de argonaut y probablemente tenía una mejor comprensión de las tonterías poéticas que a menudo decía aunque no detectó mentiras en sus palabras no hay necesidad de ser dramática respondió fiana con calma sin dejar de empacar sus cosas aunque debo admitirlo he escuchado historias de nuestro bardo élfico desde hace mucho tiempo y tus grandes proclamas generaron inspiración en todas partes en su vida anterior 10 años después de la época de argonaut la historia cómica de the clown se había extendido como un reguero de pólvora llevada por bardos y viajeros por todo el país como un gatillo mágico surgieron guerreros de todos los rincones del mundo a la altura del desafío y valientemente luchando contra la interminable marea de monstruos marcando el comienzo de lo que se conocería como la era de los héroes fue con este conocimiento que fiana pudo suponer con confianza porque argonaut había sido elegido como saber cervante en su fallecimiento sus hazañas cómicas y hechos audaces habían encendido los corazones de todo el reino inferior dando lugar a una gran cantidad de héroes y si había que creer en los rumores incluso llegando a los oídos de los seres divinos de arriba sus aventuras tontas pero audaces habían dado lugar a nuevas eras dando forma al destino del mundo de una manera que muy pocos podrían hacerlo esas palabras llenan mi corazón con una alegría indescriptible le agradeció argonaut con un guiño juguetón antes de aparecer detrás de ella para masajear suavemente sus hombros también por cualquier cansancio desesperación o dolor que todos ustedes puedan llevar sobre sus almas sepan esto yo argonauta el siempre sonriente heraldo de la luz seré el faro resplandeciente que enjugará las lágrimas y traerá sonrisas radiantes a todos los que crucen mi camino mi sonrisa y mi risa son probablemente productos de locura más que de alegría genuina en ese momento se burló estia con un resoplido de risa me inclino a creer que lo mismo se aplica a mí fiana asintió con la cabeza su sonrisa traicionando un toque de diversión a la antigua comedia de la vida una mezcla de tragedia y el paso del tiempo se río entre dientes argonaut su humor tan brillante como una broma chispeante una gran actuación que a menudo se produce a expensas de los demás sabes realmente estoy empezando a preocuparme de que en realidad seas un masoquista señaló estia con preocupación con el ceño fruncido eres cuántas veces has sido abusado verbal o físicamente fiana inquirió sus ojos buscando cualquier signo de problemas subyacentes m masoquista no no disfruto que me lastimen sabes él esquivó la pregunta pero es la verdad estoy empezando a preguntarme si mi habilidad para detectar mentiras es confusa cuando se trata de argonaut siempre es un desafío con él era hora de su contraataque en represalia por todas las travesuras y burlas que les había hecho una sabia precaución con argonaut cualquier cosa que desafíe la lógica podría suceder eso no es posible espera ustedes están haciendo esto a propósito argonaut exclamó captando su esquema lúdico y así en el suave abrazo del crepúsculo sus bromas lúdicas marcaron el final de las aventuras del día en los salones sagrados de la iglesia barra barra en su sueño lefilla se descubrió adornada con los rasgos de una niña que se parecía mucho a una semielfa con ojos esmeralda dentro de este reino de ensueño se encontraba sola en medio de las ruinas desoladas de una ciudad que alguna vez fue próspera inmersa en la fría oscuridad sin embargo el destino protegió su curso cuando un niño un poco mayor con cabello blanco y ojos carmesí emergió de las sombras con el brillo de la luz detrás de él extendió su mano instándola a unirse a él cuando sus manos se juntaron el velo de niebla sombría se levantó y un camino de tierra se abrió ante ellos juntos caminaron el niño su hermano guiando el camino a través de la extensión ilimitada lefilla a menudo se encontraba luchando por mantener a su hermano en el camino correcto ya que él se desviaría y los arrastraría a ambos a problemas muchas veces tuvo que confiar en su magia élfica para defenderse del caos mientras él deambulaba sin rumbo fijo para su irritación sin embargo en medio de estas escapadas impredecibles también encontraron nuevos compañeros que se unieron a ellos en su viaje un hombre lobo y un enano ambos con rostros familiares fueron los primeros en hacerse amigos de ellos poco después un elven bard tocado de una voz melodiosa y un herrero pelirrojo bendecido por un espíritu pasaron a formar parte de su ecléctico grupo aventurándose más se encontraron dentro de los reinos de un reino majestuoso donde las travesuras de su hermano los desviaron una vez más en medio de la bulliciosa multitud lefilla buscó a su hermano juguetón su risa guiándola cuando finalmente lo encontraron estaba coqueteando juguetonamente con dos princesas una con un parecido sorprendente con ash y la otra con una reminiscencia de tiona su frustración llegó a su punto máximo y no pudo evitar darle un sonoro golpe en la cabeza para diversión de una mujer que estaba cerca que se parecía mucho a tione y luego tan repentinamente como comenzó el sueño lefilla se despertó el reino encantador se desvaneció dejando atrás sólo recuerdos fugaces del viaje que había experimentado la somnolencia nubló su mente lefilla luchó por darle sentido al sueño que acababa de desvanecerse sus pensamientos vacilaron entre volver a dormirse o permanecer despierta por un tiempo más eso fue sólo un sueño verdad murmuró sus pensamientos incoherentes y fragmentados la magia que usé en mi sueño no es real verdad en realidad no puedo cantar y usar ese hechizo a pesar de su niebla mental ciertos elementos del sueño permanecieron en sus pensamientos la imagen del chico de cabello blanco y la magia de su yo del sueño era magia desarrollada por los elfos para usar sin una falma y su memoria bailaba en el borde de su conciencia después de un momento de quietud una oleada de determinación la obligó a actuar ella gimió y se arrastró fuera de la cama casi en un estado de sonambulismo su mano se movió casi automáticamente escribiendo las palabras que flotaban en la parte superior de su mente en una hoja de papel hermano estúpido murmuró mientras escribía su mano apenas se mantenía al día con su estado de somnolencia su mente oscilaba entre la realidad y su yo soñado por qué crees que tuve que aprender magia idiota los semielfos normalmente no pueden con una sensación de cansancio y satisfacción lecilla transcribió con éxito todos los hechizos mágicos élficos que pudo recordar de su sueño el conocimiento de los encantamientos de hechizos ahora registrados de forma segura se permitió sucumbir al sueño colapsando en su cama el papel transcrito se unió a las otras pilas de hojas y libros sobre la mesa temporalmente olvidados en el reino de los sueños barra barra vestida con el atuendo familiar que lily solía usar fiana sintió que el peso de la mochila disminuía cuando vendió una gran parte de los artículos adquiridos durante su carrera de dungeón con argonaut mientras avanzaba por las calles se bajó la capucha y se cubrió los ojos con una expresión estoica en un callejón algunos payum estaban acurrucados en el suelo sus ojos llenos de desesperanza todo por mi culpa murmuró fiana reflexionando sobre su vida pasada una vez había sido extraordinaria idolatrada desde una santa hasta una diosa y cuando los dioses descendieron al reino inferior su ausencia los llevó a la desesperación qué irónico pensó con amargura ella también era parte de este grupo desesperado pero a diferencia de ellos buscó escapar robando y mintiendo a través de las personalidades de fiana y lily soportó el peso de su odio e ira hacia el mundo resistiendo la atracción de la desesperación total sin embargo sin importar por qué lucharan o buscaran el resultado siempre parecía vacío desprovisto de una verdadera sensación de logro su viaje estuvo plagado de sufrimiento interminable similar a la horda incesante de monstruos que brotaron de las profundidades de la mazmorra incluso la primera vez que vi al capitán pensé que era solo un payum dijo la voz de una joven perteneciente a tiene un pero fin es realmente fuerte dijo otra voz la de ice fiana estaba a punto de doblar una esquina cuando escuchó una conversación entre dos miembros de la familia loki discutiendo la reencarnación actual de su medio hermano menor fin de himne picada por la curiosidad decidió quedarse un poco más para escuchar a escondidas tiene río y cerró los ojos hay un tapiz de una diosa colgado en su oficina su nombre es fiana una diosa mítica en la que muchos payum creían con todo su corazón un tapiz de mí fiana frunció el ceño ante eso su reencarnación todavía la idolatraba realmente la admiraba a pesar de que ya no la reconocería ni la recordaría eventualmente los payum se unieron bajo su estandarte a pesar de que nunca vieron a su diosa y por supuesto cuando los dioses reales descendieron no había ni rastro de ella tiene hizo una breve pausa los payum fueron devastados los espíritus se rompieron su civilización cayó en ruinas casi de la noche a la mañana hoy en día no escuchas muchas historias sobre héroes o leyendas de payum incluso como aventureros la mayoría de ellos terminan como seguidores o trabajando en la retaguardia tiene se veía sombría al igual que fiana toda la raza está en declive y el capitán llegó a horario con la misión de revitalizar a su gente está luchando por el bien de todos los payum del mundo y de todos los payum nacidos en el futuro está arriesgando su vida por la oportunidad de convertirse en su nuevo orgullo planea seguir mis pasos que tonto fiana frunció el ceño sintiéndose cínica y algo preocupada por el objetivo de la reencarnación de su medio hermano menor tan noble como suena ser idolatrado como ella podría convertirse en un único punto de falla a sus ojos en caso de que perezca una vez que me enteré de la enorme carga que lleva por primera vez en mi vida me enamoré de un hombre quería convertirme en algo especial para él por eso tiene comenzó mirando fijamente a la vestido en el escaparate de la tienda mi objetivo es algún día usar este vestido de novia junto al capitán vestido de novia fiana exclamó mentalmente sorprendida fiana se tomó un momento para procesar eso luego negó con la cabeza si ésta fuera su vida pasada y alguien le hubiera proclamado eso a dim habría examinado a sus pretendientes pero el alma no es la persona este ya no es su problema aunque le desea lo mejor a su medio hermano reencarnado una amazon es puede ser un puñado después de todo tirando de su capucha para cubrir su cabello fiana caminó tenosamente por la esquina con la cabeza ligeramente hacia abajo desconectando la conversación de la familia loki mientras otros dos se unían a isitione la conversación que había escuchado arrojaba nueva luz sobre la reencarnación de dim fin sus motivos sus deseos pero todavía había algo que deseaba saber sobre él cuando argonaut le contó la historia de dim después de su muerte escuchó la historia de una búsqueda de venganza una historia de un héroe artificial hecho a sí mismo que eventualmente se redimió a sí mismo pero sirvió como una especie de historia de advertencia era algo que no quería que siguieran los reencarnados de dim incluso si son completos extraños en esta vida para averiguarlo tendría que poner a prueba su verdadera determinación y disposición barra barra vaya o vaya tu alma es todo un espectáculo para la vista comentó freya el alma de la niña payum era una vista fascinante y única en medio del mar de almas coloridas pero mundanas que iluminaban la ciudad de horario el furioso infierno empapado de sangre que emitía la diferenciaba del resto haciendo que su presencia fuera innegable la lanza roja como la sangre que se unió a su alma mostró una interacción peculiar con él el chico de cabello blanco con ojos rojos siempre que él estaba cerca el brillo carmesí de la lanza parecía desvanecerse como si hubiera sido domado por una fuerza invisible la misteriosa conexión entre ellos era intrigante y al mismo tiempo provocó una punzada de celos en freya pero no tanto como el suyo reflexionó freya ajustando su espejo divino para observar un espectáculo impresionante brillante y translúcida el alma del niño parecía un infierno danzante su borde exterior resplandecía con tonos amarillos rojos y naranjas acompañados por de molinos de brasas ardientes y chispas eléctricas fue una vista que dejó a freya asombrada maravillándose de la notable alma del niño que irradiaba poder puro y potencial indómito qué travesura estás tramando esta vez ni otro freya susurró para sí misma su mirada se fijó en el niño mientras vagaba por el bullicioso distrito comercial barra barra cuando argonaut estaba vivo una vez le confió a orna afirmando que siempre supo mejor que nadie que nunca sería un héroe argonaut no estaba calificado carecía del talento necesario si pudiera salvar a alguien sería sólo una vida mientras que otros tenían la capacidad de salvar a cientos en la misma situación se demostró que era correcto e incorrecto en su época argonaut se convirtió en un héroe salvó una vida mientras que otros salvaron muchas más puede que no estuviera calificado pero lo logró a pesar de carecer de talento sus hazañas dieron forma al mundo de una manera que otros encontrarían difícil de igualar argonaut surgió como un héroe especialmente a los ojos de bell sus amigos y colegas le recordó un cuento que bell escuchó una vez de un narrador una vez hubo un niño que arriesgó su vida arrojando suavemente estrellas de mar al océano a lo largo de la playa un guerrero buscó un monstruo marino y al encontrarse con el niño cuestionó su propósito el niño explicó con sinceridad y el guerrero se burló alegando que las costas eran infinitas y que innumerables estrellas de mar estaban condenadas tú no puedes marcar la diferencia él declaró sin inmutarse el niño recogió otra estrella de mar y la devolvió al océano luego con una cálida sonrisa dijo hice una diferencia para eso y cuando el monstruo marino salió a la superficie para atacarlos el guerrero valientemente lo derrotó y se volvió hacia el niño diciendo entonces ciertamente marcamos la diferencia para alguien una historia que resume la esencia del heroísmo la creencia de que incluso las acciones más pequeñas pueden crear ondas de cambio positivo en el mundo ser un héroe no siempre se trata de grandes gestos o batallas épicas se trata de mostrar compasión marcar la diferencia y ofrecer esperanza a los necesitados los verdaderos héroes entienden que cada vida que tocan es importante y se esfuerzan por traer luz incluso a los rincones más oscuros de la existencia frente a la adversidad se mantienen firmes brindando su fuerza a quienes la requieren e inspirando a otros a hacer lo mismo no pudo evitar maravillarse de lo imponente que era fiana cuando lo salvó de esos monstruos mejorados parecidos a plantas ser un héroe como ella siempre había sido un sueño que tanto argonaut como bella aspiraban a lograr es cierto que podría considerarse poderoso a los ojos del aventurero y ciudadano promedio especialmente con su leyenda heroica que refuerza sus habilidades más allá de lo que su yo anterior podría haber soñado sin embargo en comparación con héroes como ciana epimeteus y alber es el más débil del grupo pero hay nuevas alturas que alcanzar dijo ahuecando su barbilla con una sonrisa decidida argonaut había desafiado las expectativas antes y estaba seguro de que podría hacerlo de nuevo tal vez sea hora de dejar de lado las travesuras lúdicas por un breve momento lecilla ten cuidado gritó una voz femenina uff tanto argonaut como lecilla chocaron sorprendiéndose mutuamente por dios has estado distraído mucho hoy él lo siento lo siento mucho la chica elfa se disculpó de inmediato con una reverencia lo siento no estaba mirando por dónde iba se disculpó argonaut al mismo tiempo frotándose tímidamente la parte posterior de la cabeza con una sonrisa espera tanto argonaut como lecilla exclamaron simultáneamente cuando se reconocieron a eres ese chico que conocí ayer una furiosa lecilla lo señaló con un dedo acusador a eres la chica que conocí ayer exclamó felizmente emocionado de encontrarse de nuevo con la reencarnación de frena como has estado no me vengas con eso siento que me han estado pasando cosas extrañas por tu culpa cerró los ojos y se concentró por un breve momento para la gran confusión de argonaut ya ya ni siquiera puedo recordarlo volvió su mirada feroz hacia él haciéndolo estremecerse tú nos hemos visto antes un ayer antes de que oye lecilla quién es una cara familiar apareció entre ellos una amazona de aspecto burbujeante con cabello negro de longitud media y ojos verde oscuro hablando de familiaridad siento que te conozco el pseudo servidor parpadeó reconociendo el sorprendente parecido y el alma familiar que residía dentro de la amazona horna se volvió hacia el resto sorprendido de ver todas estas caras familiares el mina y ariana argonaut no podía creer lo que veía su hermana sus amigos todos ellos viviendo juntos sus nuevas vidas y todo dentro de horario cuáles eran las posibilidades se sentía como si los dioses les hubieran mostrado misericordia uniéndolos una vez más él se ve no se siente familiar comentó tiene la reencarnación de el mina entre cerrando los ojos con un toque de reconocimiento bien bien la reencarnación de horna tiona asintió con entusiasmo pero creo que al menos recordaríamos a alguien que se parece a un almiraj no parezco un almiraj dijo indignado uni murmuró a es la reencarnación de ariadne mientras lo miraba fijamente espíritu conejito se parece a un conejito de pelaje blanco y ojos rojos tiona asintió sabiamente observándolo de arriba a abajo un chicos lefilla intentó intervenir ustedes también porque de repente me comparan con conejos hoy en día argonaut se desplomó un poco luego notó el físico de tiona particularmente su pecho o ha sido muy degradado una mirada de lástima cruzó su rostro tú realmente perdiste mucho peso siguió un silencio ensordecedor roto solo por los sonidos de la animada ciudad raac tienes que enroscar la daga en mi pecho estúpido payaso lo siguiente que supo fue que se retorcía de dolor sintiendo la ira de horna y tiona su columna vertebral se dobló hacia atrás sobre la nuca de ella sus brazos se envolvieron con fuerza alrededor de su cuello y rodillas mi columna vertebral misericordia falta de tacto traicionero y di yiot detente tiona lefilla trató de detener a su enfurecido amigo con preocupación en su voz ah no deberías él es un ice rondaba a su alrededor inseguro y confundido por todo bueno será mejor que la detenga antes de que lo mate dijo una divertida tione con las manos en las caderas barra barra fiana sabía que la estaban siguiendo y no fue una sorpresa que los miembros de la familia son mala estuvieran rastreando habían preparado una emboscada rodeándola silenciosamente sin embargo no mostró indicios de que estuviera al tanto de sus intenciones con calma continuó su camino fingiendo no darse cuenta hasta que dos aventureros salieron de los edificios indicándole que se detuviera sus armas fueron desenvainadas un intento de intimidarla bueno no es una vista familiar se burló un hombre mapache que reconoció como canoa era un hombre bajo de mediana edad un poco regordete con cabello castaño rojizo ojos amarillos y orejas y cola de mapache si no es lily pensamos que estabas muerta como tu seguidor inútil promedio lily no está muerta respondió ella con los ojos ocultos en las sombras debajo de su capucha al mocoso finalmente le creció la espina dorsal canoé se acercó con su arma en la mano esa mochila tuya se ve terriblemente pesada oye debes estar cansado deja que nosotros tu familia te ayudemos con eso generoso si se inclinó estirando la mano para agarrar la mochila de lancer que tal si nos pagas por nuestra amabilidad hubo un crujido resonante y canoé se derrumbó inconsciente en el suelo sostenida solo por la mano de lancer que agarraba el cuello de su camisa los otros aventureros se quedaron sin aliento en estado de shock ya que nadie esperaba que payum noqueara al hombre o lily está pagando sus cuotas respondió el aspecto de lily del pseudo ciervo en un tono escalofriante lily ha estado esperando este momento con un lanzamiento contundente lanzó canoé hacia un aventurero que empuñaba una ballesta sus cráneos chocaron con un ruido sordo doloroso una sonrisa viciosa se extendió por el rostro de lancer sus ojos revelaron ser de color rojo brillante lily será muy generosa lily no te dejará lisiado ni te matará no es lily una santa el miedo se apoderó de todos los aventureros presentes sus cuerpos estaban bloqueados en su lugar temblando como el rugido de un minotauro puede paralizar a los aventureros de nivel 1 cualquier alcohol o droga en sus sistemas fue expulsada instantáneamente cuando lancer dejó su mochila y camino amenazador a mente hacia ellos sus puños crujiendo en preparación vu quédate mucho uno de los aventureros tatá mud o de miedo s h 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 á c h h h ella los hizo callar su voz helada y autoritaria cállate lily no quiere atención barra barra entonces así es como se siente tirar la espalda Argonaut gimió, su cara plana contra un banco de madera mientras Lefilla lo curaba con su magia. Esto me trae recuerdos. Urtiona hizo una mueca de júbilo, sacando la lengua mientras golpeaba suavemente su cráneo. Jeje. No sé qué pasó allí atrás. Mi cuerpo se movió por sí solo. Eso es lo que me pasó a mí. ¿Quién eres tú? ¿Cómo haces que nuestros cuerpos se muevan solos? Lefilla exigió, su voz mezclada con curiosidad y preocupación. ¿Probablemente algún tipo de magia, o tal vez ha sido maldecido? Sugirió Tione, cruzando los brazos y apoyándose contra una pared. Argonaut optó por permanecer callado sobre el asunto, no dispuesto a profundizar en explicaciones complicadas que podrían causar más problemas a Hestia. Además, no estaba seguro de si las reencarnaciones de sus amigos le creerían incluso si declaraba abiertamente que los conocía de sus vidas pasadas. Revelar tal información solo podría generar confusión y posibles complicaciones, especialmente si Dios interviniera y determinara la verdad. Eso es lo último que Hestia querría. Al algo así, desafortunadamente, el aspecto bello de Saber era un terrible mentiroso. Cuando se volvió hacia el respaldo del banco, se sorprendió al encontrar a Ays agachada detrás de él, mirándolo fijamente a los ojos. Se veía exactamente como Ariadne, solo que sus ojos eran azules, no dorados. —¡Eh, hola! —Hola, respondió sin comprender, su expresión no revelaba nada. —No hables con él, Ays. Lefilla intervino, agarrándola por el brazo y levantándola. Señaló a Argonaut con una expresión severa. —No puedes confiar en un tipo que empuja todos sus problemas sobre su hermana pequeña. Ays parecía desconcertado, mirando entre Lefilla y Argonaut. —¿Problemas, hermanita? —No todo el tiempo. —A veces también puedo cuidarme sola, ¿sabes? Argonaut sonrió con picardía, encontrando diversión en la situación. —Pero mi linda hermanita es demasiado útil y habilidosa como para no apoyarse en ella. —Respuesta incorrecta. —Y esa sonrisa es la sonrisa de un alborotador. Lefilla señaló a Argonaut con exasperación. —¿Es? Ays preguntó con curiosidad, su personalidad cabeza hueca en plena exhibición, mientras trataba de dar sentido a la situación. —No es un comentario completamente falso, mi encantadora dama, el aspecto de Argonaut estaba en plena exhibición aquí. Su corazón bailó de alegría ante la oportunidad de reunirse con sus viejos amigos, y no pudo resistirse a participar en un poco de tontería con ellos, especialmente cuando ahora no tenía ni idea de su bufonería. —Debe ser la princesa de la espada, cuyo manejo de la espada se dice que es como la ráfaga que aleja el peligro y los monstruos de los inocentes e indefensos, ¿no es así? —inquirió, sus ojos brillando con admiración. —Ah, pero a mis ojos, no eres solo una princesa de espadas, sino la encarnación de la gracia y el valor, una gran guerrera cuya elegancia y fuerza cautivan los corazones de todos los que tienen la suerte de presenciar tu noble destreza. —En ello no diría que es así, tartamudeó a Ash, sus mejillas se sonrojaron ligeramente por su cumplido inesperado. Por lo general, este tipo de adulación no la haría pestañear, a menudo pasaría por encima de su cabeza. Pero había algo en él que no podía ignorar. Su forma de hablar y sus gestos eran algo cautivadores e intrigantes, como si poseyera un aura de carisma que hacía que su corazón latiera más rápido en su presencia. —Tal vez fue el efecto combinado de las habilidades únicas de Argonaut, Charisma y For Argonaut, que ejercieron su encanto sobre ella. —Como era de esperar, un alma real y noble como la tuya está destinada a tener tales títulos. La voz de Argonaut se llenó de admiración y admiración mientras continuaba. —De princesa a princesa espada, tu realeza real permanece atemporal, sin importar la época. Él tomó su mano y se arrodilló con gracia ante ella. —Un placer estar en su presencia, su encantadora Alteza. —Aa, un, ese sí, tartamudeo a Ash, sintiéndose tanto halagada como nerviosa por sus encantadoras palabras y la extraña sensación de familiaridad que exudaba. Nadie más se había acercado a ella de una manera tan cortés antes. —Encantado de conocerte. —Tiona y Tione se quedaron allí, con la boca abierta con total incredulidad, mientras presenciaban la transformación de Ash, generalmente reservada, sin emociones, pero feroz, en lo que parecía una doncella inocente. Era una vista que nunca habían imaginado, pero después de reflexionar, tenía perfecto sentido. Ahí siempre había sido el epítome de la dedicación a su fuerza, la guardiana de su familia y, por supuesto, su amado Hagamaru-kun. Los asuntos de romance y los asuntos del corazón probablemente eran territorios extraños en su mundo. A medida que se desarrollaba la escena, los lamentos de Lefilla estallaron como una sirena, una mezcla de protección y exasperación evidente en cada una de sus palabras. Ella separó sus manos con una fuerza que podría rivalizar con los mares tempestuosos. —¡No! —No la toques, coqueta. La elfa protegió a Ice con su cuerpo, sus ojos fijos en Argonaut con una mirada que podría congelar el fuego. —Lo sabía. —Realmente eres un Playboy. —El término Playboy no se ajusta a alguien como yo, respondió Argonaut suavemente con un encogimiento de hombros presumido y conocedor. —Para que veas, soy simplemente un humilde admirador de la belleza en todas sus formas, y la vista de la ilustre princesa de la espada es un espectáculo para la vista, una maravilla entre maravillas. —Un trovador de afecto, encantado por la belleza que se encuentra ante mí. —Bardo del amor. —Trovador del afecto. —No tienes algo mejor que vomitar líneas cursis. —Espetó Lefilla, su frustración era clara en su tono, pero Argonaut no prestó atención a su exasperación. Su sonrisa juguetona persistió mientras continuaba delitándose con la deliciosa reunión con sus viejos amigos. —Ah, hermosa doncella con ojos como esmeraldas brillantes, comenzó Argonaut, su voz adornada con un encanto poético mientras se dirigía a Tiona. —Una vez niña de gracia, pero carente de sonrisas, ahora floreces como una flor radiante, adornada con espinas de fuerza, en medio del cielo eterno. —Tal transformación, una obra maestra del destino divino y destinado, y por gracia, ha tocado no solo tu corazón sino el mío. —Él le tomó la mano, haciendo que sus mejillas se sonrojaran con un tono raro y delicado, una reacción que rara vez se ve en Tiona, conocida por su personalidad optimista más que romántica. —Me alegra el corazón presenciar un espectáculo tan maravilloso, como si los mismos cielos te hubieran otorgado su luz etére. —Te has convertido en un testimonio viviente de la belleza y la fuerza que se encuentra dentro de un alma. —Esto, esto es, eh, las palabras de Tiona tropezaron y tartamudearon, su habitual naturaleza optimista y despreocupada pareció desvanecerse, reemplazada por una entrañable timidez que era rara en la bulliciosa amazona. Sus mejillas se calentaban con cada segundo que pasaba mientras luchaba por encontrar una respuesta adecuada. —Yo, quiero decir, gracias. —Yo, pun, Tione miró estupefacta a su hermana, mientras que Lefilla tenía una expresión de horror al ver a la amazona, generalmente burbujeante y despreocupada, caer bajo los encantos de Argonaut. Ahí se quedó allí, todavía tratando de procesar todos los halagos inesperados que había recibido. En ese momento, los instintos fraternales de Tione despertaron, junto con los de Elmina. Reaccionando rápidamente, su mano salió disparada y agarró el brazo de Argonaut, sosteniéndolo con fuerza antes de que pudiera pronunciar más de sus encantadoras palabras. —No dejaría que su hermana se enamorara de este payaso otra vez. —Manos fuera de mi hermana, declaró Tione, su sonrisa no llegaba a sus ojos. La imagen de Elmina mirándolo junto a Tione fue suficiente para silenciar cualquier grito de dolor de Argonaut. —Ese sí, señora. —Oye. —Hermana. ¿Por qué fue eso? Tione le preguntó a su hermana gemela mayor, haciendo pucheros y luciendo decepcionada. —¿Desde cuándo te preocupas por algo así? —Esto es por tu propio bien. —¿Qué se supone que significa eso? Las hermanas comenzaron a discutir, sus voces se superponían cuando Lefilla dio un paso adelante, sin inmutarse por el lenguaje florido de Argonaut. Abrió los brazos protectoramente, protegiendo a sus amigos de su encanto. —Detente ahí mismo. No creas que tus palabras me afectarán esta vez. Lefilla proclamó con confianza inquebrantable. —No dejaré que corrompas a mis amigos. El pseudo-servidor frunció el ceño, frotándose el cuello con leve inquietud. No había tenido la intención de que sus palabras provocaran tal reacción. —Realmente no tengo malas intenciones, honesto, aseguró, su sonrisa regresó. —Todo lo que he dicho viene directamente de mi alma y corazón. —De pureza y veracidad. —No me vengas con eso. —No me estás engañando. Lefilla respondió bruscamente. Al darse cuenta de que los había molestado lo suficiente por el día, Argonaut decidió que era mejor salir del escenario. Sabía que si la princesa de la espada estaba entre ellos, entonces los demás probablemente eran miembros de la famosa familia Loki. Debería ser capaz de localizarlos de nuevo algún día y participar en lo que los dioses llamarían una pequeña cantidad de tonterías. En medio de la discusión en curso de Tiona y Tione, y con Ice perdida en su habitual estado de cabeza hueca, Argonaut se encontró frente a Lefilla, la reencarnación de su hermana, como la única que intentaba mantenerlo bajo control. Sabía que esta era la oportunidad perfecta para escapar, ya que parecía que los demás estaban demasiado distraídos para darse cuenta. —Está bien, está bien. Mis disculpas. —Yo, espera, ¿qué es eso? Señaló con genuina curiosidad algo en la distancia. Lefilla siguió su dedo y vio una veleta en uno de los edificios. —Esos. —Creo que se llaman veletas, comenzó a explicar, pero se dio la vuelta para descubrir que él se había desvanecido en el aire. —Ah. Se escapó. —Barra, barra. Después de lidiar con los aventureros de la familia Soma, Fiana recogió meticulosamente su equipo, sabiendo el valor mediocre que tenía en los buliciosos mercados de la ciudad. El aspecto lili del pseudo-serván no pudo resistir tal oportunidad. Ella lo vio como una oportunidad para cambiar las tornas y beneficiarse de sus antiguos torturadores. El miedo a las represalias no la molestaba mucho. La familia Soma podría estar desesperada y adicta al vino de Soma, pero también eran cobardes. Ella había demostrado su fuerza, esparciéndolos fácilmente como moscas. Por ahora, estaba segura de que lo pensarían dos veces antes de volver a cruzarse con ella. Sin embargo, a pesar de la euforía del momento, mientras se encontraba entre los aventureros derrotados, no podía evitar una extraña sensación de vacío. Sus objetivos estaban a su alcance, pero dudó. La idea de enfrentarse a Lord Soma y exigir la eliminación de su falna sonaba simple, pero algo la detuvo. Tal vez fue la complejidad de su propia mente, los recuerdos persistentes de su pasado y la incertidumbre de lo que le esperaba. —¡Qué idiota soy! Fiana mentalmente se rió amargamente de sí misma. Parecía que su corazón y su mente estaban en un tira y afloja constante. Perdida en sus pensamientos, los agudos oídos de Fiana captaron el leve sonido de algo que rodaba desde el techo y aterrizaba en el suelo duro cercano. Con sus instintos en alerta máxima, miró a su alrededor, tratando de identificar la fuente de la perturbación. Si no fuera por sus sentidos agudos, podría haberlo perdido por completo. Fuera lo que fuera, le había llamado la atención y se mantuvo cautelosa, lista para reaccionar ante cualquier amenaza potencial. Después de un momento de silencio, la quietud del día fue rota por el leve sonido de algo que se deslizaba en el techo. Los agudos oídos de Fiana, sintonizados incluso con la más mínima perturbación, se animaron cuando reconoció el familiar grito de sorpresa que siguió. Conocía muy bien esa voz. No era otra que el payaso, Argonauta. Oh, es solo saber, murmuró para sí misma, reprimiendo una sonrisa al pensar en él tropezando de nuevo en los tejados. Efectivamente, unos momentos después, Argonaut se derrumbó, sus habilidades acrobáticas claramente le fallaron esta vez. Rodó por los techos inclinados, cada uno amortiguando su caída, antes de aterrizar detrás de Fiana con un ruido sordo. Oh, Argonaut gimió, frotándose la dolorida espalda mientras se sentaba. Lo juro, esos tejados son más traicioneros que la guarida del minotauro y el santuario de los espíritus combinados. ¿Te gustaría una poción curativa? Preguntó Fiana, colgando un vial de poción delante de Argonaut. No es necesario. Este valiente héroe ha sobrevivido a lo peor hoy, apenas escapando con mi vida. Argonaut respondió, como si contara una gran historia de atrevidas escapadas. De alguna manera, eso parece plausible, comentó Fiana con un suave suspiro, ya acostumbrada a su teatralidad. ¿Has completado tus compras? Argonaut se detuvo por un momento, luciendo algo avergonzado. Ah, ah, estuve deambulando todo el día, perdido en el laberinto de tiendas y distracciones. No me sorprende. Ya basta de este humilde héroe. ¿Y tú? Argonaut cambió el enfoque a Fiana. Parece que tu mochila se ha encogido mucho. ¿Pudiste vender los tesoros que encontramos en nuestro tiempo en el Dunigeon juntos? ¿Donde luchamos codo con codo contra el mar de temibles monstruos? Casi. Hay algunos otros lugares a los que me gustaría ir. Excelente. Vámonos, entonces. Te acompañaré a comprar para nuestra diosa y para nosotros. ¿Has estado cargando eso todo el día hasta ahora? ¿Te ayudo a llevarlo? Argonaut ofreció, señalando hacia su cargada mochila. No puedo, de buena voluntad, confiarte estos bienes, comentó Fiana, su mente evocaba numerosos escenarios en los que Argonaut probablemente perdería o extraviaría sus artículos valiosos. Qué cruel, entonces, ¿debería llevarte mientras lo proteges? Argonaut bromeó. Su comportamiento juguetón no se inmutó mientras arrastraba los pies hacia ella con los brazos extendidos en una oferta burlona. No te atrevas. Fiana replicó, sus mejillas sonrojándose levemente mientras retrocedía y golpeaba su brazo. Ahorador. Ya basta. Bien bien. Argonaut cesó en sus travesuras juguetonas y caminó al lado de Fiana, sus manos entrelazadas detrás de su espalda en un intento de parecer más sereno. Por cierto, Lancer, quiero pedirte un favor. Fiana levantó una ceja. No te voy a prestar ningún valis a menos que sea por una muy buena causa, eso sí. No, no, nada de eso. Aunque siento que la cantidad que poseo actualmente es un poco, ligera. Fuera con eso entonces. ¿Me ayudarás a entrenarme, Lancer? La solicitud de Argonaut fue genuina y miró a Fiana con sinceridad y esperanza, ansioso por aprender de la legendaria caballero. ¿Entrenarte? Fiana se detuvo en seco, sorprendida por su pedido. Ella lo estudió cuidadosamente, sus ojos buscando sinceridad en su mirada. Después de un breve momento de consideración, ella asintió. Muy bien. Sería un honor para mí ayudarte a perfeccionar tus habilidades. Una sutil sonrisa tiró de las comisuras de los labios de Argonaut. Su emoción palpable. Gracias, Lancer. Siempre estaré en deuda contigo. Pensar que estaré bajo la tutela de un caballero legendario. El comportamiento de Fiana cambió ligeramente, y un indicio de peligro juguetón bailó en su mirada. Ten la seguridad de que no me detendré. Sin duda estaré feliz de ponerte en forma. ¿P? ¿Por qué eso sonó como una promesa y una amenaza? Argonaut tartamudeó, momentáneamente sorprendido por el aura formidable que rodeaba a Fiana. Considera que es una motivación mantenerte alerta, querido saber. Entrenar con un caballero de mi calibre exige disciplina y dedicación. Argonaut rió nerviosamente. Su entusiasmo momentáneamente reemplazado por aprensión. Espera. Te tomémoslo con calma primero. L. Lancer. Oye. Dije que me entrenen, que no me den una sentencia de muerte. ¿Lancer? Lancer. Creo que el estado de resistencia de Argonaut. Bell está subiendo otro rango después de esto. Haz un poco de troleo y descúbrelo, Argo. Bell. Haz un poco de trolleo, capítulo 5. Fiana estaba de regreso en la iglesia, vestida con ropa informal que recordaba el atuendo habitual de Lily. Su atención se centró en la mochila de gran tamaño que su reencarnación siempre llevaba como apoyo. La bolsa estaba cargada hasta el borde con varios artículos y materiales, adquiridos mediante compras, cosechas o incluso robos. Pero dentro de ese equipaje físico, había un peso de recuerdos y experiencias, una mezcla del pasado de Lily y Fiana. A veces, luchaba por distinguir una de la otra, las caras y los eventos se fusionaban en un doloroso borrón de recuerdos. Alimentaba su resentimiento hacia aquellos que la habían agraviado, y albergaba ir hacia un mundo que le había quitado lo que ella amaba. Las emociones encendieron la blockfury y espear dentro de ella, arrojando un tono carmesí sobre su visión. ¿Qué qué qué? Una voz aguda de Estia interrumpió su ensueño. ¿Qué es esto? Esta tasa de crecimiento es ridícula. Argonauta barra Bellycranel nivel 1 fuerza. I-55 y 92 Fin. I-61 H-165 Dex. I-85 H-112 Ingreso bruto bruto. H-101 H-188 Mag. I-68 H-131 A. Mi querida Estia, subestimas la grandeza que habita dentro de este caparazón mortal, Argonauta cantó con orgullo sus propias alabanzas. Tu resistencia se disparó un rango solo porque te golpeó un elfo, mientras que las ganancias al derrotar a esos monstruos vegetales fueron mucho menores. Señaló Estia, después de haber leído sus logros a través de su fauna. Y eso ni siquiera es entrar en tus otras habilidades básicas. Sus toques de amor fueron mucho más fuertes esta vez, la sedujiste. N-No. Por favor, escúchame. Ella es mi, Fiana dejó escapar un pequeño suspiro y apagó sus voces, enfocándose en empacar su mochila con piedras mágicas y algunos artículos esenciales. Había llegado el momento de liberarse de Soma familia, y consideró varias formas de lograrlo. Si era posible, quería dejar la familia sin recurrir a la violencia, pero también estaba preparada para enfrentar cualquier resistencia de ese odioso Zanis y devolverle el favor. Sin embargo, su mayor preocupación era el mismo Soma. El dios permaneció solitario y negligente con el estado actual de su familia, centrándose únicamente en su propio pasatiempo. A pesar de su ira, se encontró menos resentida con él de lo que esperaba. Quizás fue porque Soma simplemente era quien era. O tal vez todavía recordaba aquellos tiempos en que él la había cuidado después de la muerte de sus padres. También podría ser el hecho de que era un dios, capaz de hacer que incluso el mortal más poderoso se derrumbara con un solo sorbo de su vino divino, un néctar dulce y dichoso que transportaba al bebedor a una tierra donde las preocupaciones se disipaban y la felicidad prosperaba. Perdida en sus pensamientos, Fiana casi se sorprende cuando Argonaut terminó de actualizar su estado y detectó una oportunidad para hacer travesuras. Su sonrisa juguetona se ensanchó cuando se deslizó sigilosamente detrás de ella, con los brazos preparados para hacerle cosquillas en el estómago expuesto. Sin embargo, Fiana estaba lejos de ser inconsciente. Sin siquiera mirar, ella rápidamente se estiró detrás de ella y agarró firmemente sus dos manos. Buen intento, comentó ella sarcásticamente, apretando sus manos con más fuerza. ¡Oh, oh, oh! Lo siento. Gritó, claramente atrapado en el acto. Estoy tratando de concentrarme. Fiana quería decir, pero se encontró cuestionando en qué debería concentrarse exactamente. ¿Su ira? ¿Sus deseos de liberarse de su familia actual? ¿De verdad quería perderse en estas emociones? Con un suspiro, soltó sus manos. Mencionaste tener otros planes mañana además de ir al calabozo. ¿Cuáles son? Comprando y explorando la vida de la superficie. Me di cuenta de que entiendo el calabozo más que la vida diaria de la ciudadanía. Argonaut respondió con sinceridad. Tenía la intención de comprar un diario para escribir y un regalo para su diosa ese mismo día. Desafortunadamente, fue desviado y arrastrado antes de que pudiera hacerlo. Después de todo, una aventura no está exenta de descanso. Mezclarse con la gente común y disfrutar de la vida pacífica promedio, ¿no es eso de lo que se trata estar vivo? Eso también funciona a mi favor, porque hay cosas que deseo vender. Habían cosechado una gran cantidad de objetos caídos y era hora de venderlos antes de que alguien intentara tomarlos. Me disfrazaré para evitar llamar la atención sobre mi verdadero yo, agregó, girándose para mirar a Estia, que los miraba mientras comía su bocadillo de papa. Estia, mis tratos requieren cierta sutileza. Si bien Saber es capaz de actuar con sigilo, seguramente atraerá atención no deseada en cualquier momento. Tengo un socio a quien le venderé, y no deseo que se le presente ningún problema. Ni a la mía. En resumen, ¿quieres ir por caminos separados por un tiempo para que él no estropee las cosas? Estia miró a Argonaut, viéndolo fácilmente haciendo un desastre. ¡Ey! Argonaut protestó indignado. Sí. Con tu permiso, Estia, solicitó Fiana, poniendo una mano sobre su pecho e inclinándose ligeramente. De acuerdo. Haz lo que tengas que hacer y mantente a salvo, respondió Estia, devorando su comida y tomando otro bocadillo de papa. No podré tomarme un día libre por unos días, así que tú, Argonauta. Ese sí. Trata de no meterte en problemas, dijo Estia con cansada aceptación. Y mantente a salvo también. Argonauta sintió con entusiasmo. Por supuesto. Siempre he planeado regresar a los acogedores con fines y la calidez de nuestro hogar y hogar. No temas, mi querida Estia. Pronto te encontrarás viviendo en el lujo, sin preocupaciones y disfrutando de lo que sea. Usted por favor. ¿Pero a qué precio? Estia murmuró para sí misma. Su ceño fruncido en contemplación. Valis y cordura, respondió Fiana, su voz también llevaba un toque de cansancio y resignación. Pero yo soy el sol, la luz y la alegría de muchas vidas. ¿No es así? Preguntó juguetonamente. Con una elegante floritura, se movió detrás de Estia, sus manos masajearon suavemente sus hombros. Soy el barco que transporta a los héroes, dispersando la oscuridad en su viaje para traer esperanzas y sonrisas a los demás. En la vasta extensión del océano de la vida, soy la estrella guía que los guía a través de la noche, iluminando el camino hacia la grandeza y la gloria. Estia levantó una ceja hacia Fiana, consciente de que ella vivió durante la era de Argonaut y probablemente tenía una mejor comprensión de las tonterías poéticas que a menudo decía, aunque no detectó mentiras en sus palabras. No hay necesidad de ser dramática, respondió Fiana con calma, sin dejar de empacar sus cosas. Aunque, debo admitirlo, he escuchado historias de nuestro bardo élfico desde hace mucho tiempo, y tus grandes proclamas generaron inspiración en todas partes. En su vida anterior, diez años después de la época de Argonaut, la historia cómica de The Clown se había extendido como un reguero de pólvora, llevada por bardos y viajeros por todo el país. Como un gatillo mágico, surgieron guerreros de todos los rincones del mundo, a la altura del desafío y valientemente luchando contra la interminable marea de monstruos, marcando el comienzo de lo que se conocería como la era de los héroes. Fue con este conocimiento que Fiana pudo suponer con confianza por qué Argonaut había sido elegido como saber Cervante en su fallecimiento. Sus hazañas cómicas y hechos audaces habían encendido los corazones de todo el reino inferior, dando lugar a una gran cantidad de héroes, y si había que creer en los rumores, incluso llegando a los oídos de los seres divinos de arriba. Sus aventuras tontas pero audaces habían dado lugar a nuevas eras, dando forma al destino del mundo de una manera que muy pocos podrían hacerlo. Esas palabras llenan mi corazón con una alegría indescriptible, le agradeció Argonaut con un guiño juguetón antes de aparecer detrás de ella para masajear suavemente sus hombros también. Por cualquier cansancio, desesperación o dolor que todos ustedes puedan llevar sobre sus almas, sepan esto. Yo, Argonauta, el siempre sonriente heraldo de la luz, seré el faro resplandeciente que enjugará las lágrimas y traerá sonrisas radiantes a todos los que crucen mi camino. Mi sonrisa y mi risa son probablemente productos de locura más que de alegría genuina en ese momento, se burló Estia con un resoplido de risa. Me inclino a creer que lo mismo se aplica a mí, Fianna asintió con la cabeza, su sonrisa traicionando un toque de diversión. Ah, la antigua comedia de la vida, una mezcla de tragedia y el paso del tiempo, se rió entre dientes Argonaut, su humor tan brillante como una broma chispeante. Una gran actuación que a menudo se produce a expensas de los demás. ¿Sabes, realmente estoy empezando a preocuparme de que en realidad seas un masoquista?, señaló Estia con preocupación, con el ceño fruncido. ¿Eres? ¿Cuántas veces has sido abusado verbal o físicamente? Fianna inquirió, sus ojos buscando cualquier signo de problemas subyacentes. M masoquista. No. No disfruto que me lastimen, ¿sabes? Él esquivó la pregunta, pero es la verdad. Estoy empezando a preguntarme si mi habilidad para detectar mentiras es confusa cuando se trata de Argonaut. Siempre es un desafío con él. Era hora de su contraataque en represalia por todas las travesuras y burlas que les había hecho. Una sabia precaución. Con Argonaut, cualquier cosa que desafíe la lógica podría suceder. Eso no es posible. Espera, ustedes están haciendo esto a propósito. Argonaut exclamó, captando su esquema lúdico. Y así, en el suave abrazo del crepúsculo, sus bromas lúdicas marcaron el final de las aventuras del día en los salones sagrados de la iglesia. Barra, Barra en su sueño, Lefilla se descubrió adornada con los rasgos de una niña que se parecía mucho a una semielfa con ojos esmeralda. Dentro de este reino de ensueño, se encontraba sola en medio de las ruinas desoladas de una ciudad que alguna vez fue próspera, inmersa en la fría oscuridad. Sin embargo, el destino tejió su curso, cuando un niño, un poco mayor, con cabello blanco y ojos carmesí, emergió de las sombras. Con el brillo de la luz detrás de él, extendió su mano, instándola a unirse a él. Cuando sus manos se juntaron, el velo de niebla sombría se levantó y un camino de tierra se abrió ante ellos. Juntos, caminaron, el niño, su hermano, guiando el camino a través de la extensión ilimitada. Lefilla a menudo se encontraba luchando por mantener a su hermano en el camino correcto, ya que él se desviaría y los arrastraría a ambos a problemas. Muchas veces, tuvo que confiar en su magia élfica para defenderse del caos mientras él deambulaba sin rumbo fijo, para su irritación. Sin embargo, en medio de estas escapadas impredecibles, también encontraron nuevos compañeros que se unieron a ellos en su viaje. Un hombre lobo y un enano, ambos con rostros familiares, fueron los primeros en hacerse amigos de ellos. Poco después, un elven bard, dotado de una voz melodiosa, y un herrero pelirrojo, bendecido por un espíritu, pasaron a formar parte de su ecléctico grupo. Aventurándose más, se encontraron dentro de los reinos de un reino majestuoso, donde las travesuras de su hermano los desviaron una vez más. En medio de la bulliciosa multitud, Lefilla buscó a su hermano Juguetón, su risa guiándola. Cuando finalmente lo encontraron, estaba coqueteando juguetonamente con dos princesas, una con un parecido sorprendente con Ash, y la otra con una reminiscencia de Tiona. Su frustración llegó a su punto máximo, y no pudo evitar darle un sonoro golpe en la cabeza, para diversión de una mujer que estaba cerca, que se parecía mucho a Tione. Y luego, tan repentinamente como comenzó el sueño, Lefilla se despertó, el reino encantador se desvaneció, dejando atrás solo recuerdos fugaces del viaje que había experimentado. La somnolencia nubló su mente, Lefilla luchó por darle sentido al sueño que acababa de desvanecerse. Sus pensamientos vacilaron entre volver a dormirse o permanecer despierta por un tiempo más. Eso fue solo un sueño, ¿verdad? Murmuró, sus pensamientos incoherentes y fragmentados. La magia que usé en mi sueño, no es real, ¿verdad? En realidad no puedo cantar y usar ese hechizo. A pesar de su niebla mental, ciertos elementos del sueño permanecieron en sus pensamientos. La imagen del chico de cabello blanco y la magia de su yo del sueño. Era magia desarrollada por los elfos para usar sin una falma, y su memoria bailaba en el borde de su conciencia. Después de un momento de quietud, una oleada de determinación la obligó a actuar. Ella gimió y se arrastró fuera de la cama, casi en un estado de sonambulismo. Su mano se movió casi automáticamente, escribiendo las palabras que flotaban en la parte superior de su mente en una hoja de papel. Hermano estúpido, murmuró mientras escribía, su mano apenas se mantenía al día con su estado de somnolencia, su mente oscilaba entre la realidad y su yo soñado. ¿Por qué crees que tuve que aprender magia? Idiota, los semielfos normalmente no pueden, con una sensación de cansancio y satisfacción, Lefilla transcribió con éxito todos los hechizos mágicos e ilficos que pudo recordar de su sueño. El conocimiento de los encantamientos de hechizos ahora registrados de forma segura, se permitió sucumbir al sueño, colapsando en su cama. El papel transcrito se unió a las otras pilas de hojas y libros sobre la mesa, temporalmente olvidados en el reino de los sueños. Barra, barra vestida con el atuendo familiar que Lily solía usar, Fiana sintió que el peso de la mochila disminuía cuando vendió una gran parte de los artículos adquiridos durante su carrera de Dungeon con Argonaut. Mientras avanzaba por las calles, se bajó la capucha y se cubrió los ojos con una expresión estoica. En un callejón, algunos payum estaban acurrucados en el suelo, sus ojos llenos de desesperanza. Todo por mi culpa, murmuró Fiana, reflexionando sobre su vida pasada. Una vez había sido extraordinaria, idolatrada desde una santa hasta una diosa, y cuando los dioses descendieron al reino inferior, su ausencia los llevó a la desesperación. Que irónico, pensó con amargura. Ella también era parte de este grupo desesperado, pero a diferencia de ellos, buscó escapar robando y mintiendo. A través de las personalidades de Fiana y Lily, soportó el peso de su odio e ira hacia el mundo, resistiendo la atracción de la desesperación total. Sin embargo, sin importar por qué lucharan o buscaran, el resultado siempre parecía vacío, desprovisto de una verdadera sensación de logro. Su viaje estuvo plagado de sufrimiento interminable, similar a la horda incesante de monstruos que brotaron de las profundidades de la mazmorra. Incluso la primera vez que vi al capitán, pensé que era solo un payum, dijo la voz de una joven, perteneciente a Tione. Un, pero, fin es realmente fuerte, dijo otra voz, la de Ice. Fiana estaba a punto de doblar una esquina cuando escuchó una conversación entre dos miembros de la familia Loki discutiendo la reencarnación actual de su medio hermano menor, Fin de Igne. Picada por la curiosidad, decidió quedarse un poco más para escuchar a escondidas. Tione rió y cerró los ojos. Hay un tapiz de una diosa colgado en su oficina. Su nombre es Fiana, una diosa mítica en la que muchos payum creían con todo su corazón. Un tapiz de mí. Fiana frunció el ceño ante eso. Su reencarnación todavía la idolatraba. ¿Realmente la admiraba a pesar de que ya no la reconocería ni la recordaría? Eventualmente, los payum se unieron bajo su estandarte a pesar de que nunca vieron a su diosa. Y. Por supuesto, cuando los dioses reales descendieron, no había ni rastro de ella, Tione hizo una breve pausa. Los payums fueron devastados. Los espíritus se rompieron. Su civilización cayó en ruinas casi de la noche a la mañana. Hoy en día, no escuchas muchas historias sobre héroes o leyendas de payum. Incluso como aventureros, la mayoría de ellos terminan como seguidores o trabajando en la retaguardia. Tione se veía sombría, al igual que Fiana. Toda la raza está en declive, y el capitán llegó a horario con la misión de revitalizar a su gente. Está luchando por el bien de todos los payum del mundo y de todos los payum nacidos en el futuro. Está arriesgando su vida por la oportunidad de convertirse en su nuevo orgullo. ¿Planea seguir mis pasos? Que tonto. Fiana frunció el ceño, sintiéndose cínica y algo preocupada por el objetivo de la reencarnación de su medio hermano menor. Tan noble como suena, ser idolatrado como ella podría convertirse en un único punto de falla a sus ojos, en caso de que perezca. Una vez que me enteré de la enorme carga que lleva, por primera vez en mi vida, me enamoré de un hombre. Quería convertirme en algo especial para él. Por eso, Tione comenzó, mirando fijamente a la vestido en el escaparate de la tienda. Mi objetivo es algún día usar este vestido de novia junto al capitán. ¿Vestido de novia? Fiana exclamó mentalmente sorprendida. Fiana se tomó un momento para procesar eso, luego negó con la cabeza. Si esta fuera su vida pasada y alguien le hubiera proclamado eso a Dean, habría examinado a sus pretendientes, pero el alma no es la persona. Este ya no es su problema, aunque le desea lo mejor a su medio hermano reencarnado. Una a amazones puede ser un puñado después de todo. Tirando de su capucha para cubrir su cabello, Fiana caminó tenosamente por la esquina con la cabeza ligeramente hacia abajo, desconectando la conversación de la familia Loki mientras otros dos se unían a Ais y Tione. La conversación que había escuchado arrojaba nueva luz sobre la reencarnación de Dean, Finn. Sus motivos, sus deseos, pero todavía había algo que deseaba saber sobre él. Cuando Argonaut le contó la historia de Dean después de su muerte, escuchó la historia de una búsqueda de venganza. Una historia de un héroe artificial hecho a sí mismo que eventualmente se redimió a sí mismo, pero sirvió como una especie de historia de advertencia. Era algo que no quería que siguieran los reencarnados de Dean, incluso si son completos extraños en esta vida. Para averiguarlo, tendría que poner a prueba su verdadera determinación y disposición. Barra, barra vaya, o vaya. Tu alma es todo un espectáculo para la vista, comentó Freya. El alma de la niña Payum era una vista fascinante y única en medio del mar de almas coloridas pero mundanas que iluminaban la ciudad de horario. El furioso infierno empapado de sangre que emitía la diferenciaba del resto, haciendo que su presencia fuera innegable. La lanza roja como la sangre que se unió a su alma mostró una interacción peculiar con él. El chico de cabello blanco con ojos rojos. Siempre que él estaba cerca, el brillo carmesí de la lanza parecía desvanecerse, como si hubiera sido domado por una fuerza invisible. La misteriosa conexión entre ellos era intrigante y, al mismo tiempo, provocó una punzada de celos en Freya. Pero no tanto como el suyo, reflexionó Freya, ajustando su espejo divino para observar un espectáculo impresionante. Brillante y translúcida, el alma del niño parecía un infierno danzante, su borde exterior resplandecía con tonos amarillos, rojos y naranjas, acompañados por remolinos de brasas ardientes y chispas eléctricas. Fue una vista que dejó a Freya asombrada, maravillándose de la notable alma del niño que una vez de un narrador. Una vez, hubo un niño que aviesgó su vida, arrojando suavemente estrellas de mar al océano. A lo largo de la playa, un guerrero buscó un monstruo marino y, al encontrarse con el niño, cuestionó su propósito. El niño explicó con sinceridad, y el guerrero se burló, alegando que las costas eran infinitas y que innumerables estrellas de mar estaban condenadas. Tú no puedes marcar la diferencia. Él declaró. Sin inmutarse, el niño recogió otra estrella de mar y la devolvió al océano. Luego, con una cálida sonrisa, dijo, hice una diferencia para eso. Y cuando el monstruo marino salió a la superficie para atacarlos, el guerrero valientemente lo derrotó y se volvió hacia el niño, diciendo, entonces ciertamente marcamos la diferencia para alguien. Una historia que resume la esencia del heroísmo. La creencia de que incluso las acciones más pequeñas pueden crear ondas de cambio positivo en el mundo. Ser un héroe no siempre se trata de grandes gestos o batallas épicas. Se trata de mostrar compasión, marcar la diferencia y ofrecer esperanza a los necesitados. Los verdaderos héroes entienden que cada vida que tocan es importante y se esfuerzan por traer luz incluso a los rincones más oscuros de la existencia. Frente a la adversidad, se mantienen firmes, brindando su fuerza a quienes la requieren e inspirando a otros a hacer lo mismo. No pudo evitar maravillarse de lo imponente que era Fiana cuando lo salvó de esos monstruos mejorados parecidos a plantas. Ser un héroe como ella, siempre había sido un sueño que tanto Argonaut como Bella aspiraban a lograr. Es cierto que podría considerarse poderoso a los ojos del aventurero y ciudadano promedio, especialmente con su leyenda heroica que refuerza sus habilidades más allá de lo que su yo anterior podría haber soñado. Sin embargo, en comparación con héroes como Fiana, Epimeteus y Albert, es el más débil del grupo. Pero hay nuevas alturas que alcanzar, dijo, ahuecando su barbilla con una sonrisa decidida. Argonaut había desafiado las expectativas antes y estaba seguro de que podría hacerlo de nuevo. Tal vez sea hora de dejar de lado las travesuras lúdicas por un breve momento. Lefilla, ten cuidado. Gritó una voz femenina. Uf. Tanto Argonaut como Lefilla chocaron, sorprendiéndose mutuamente. Por Dios. Has estado distraído mucho hoy. L lo siento. Lo siento mucho. La chica elfa se disculpó de inmediato con una reverencia. Lo siento. No estaba mirando por donde iba, se disculpó Argonaut al mismo tiempo, frotándose tímidamente la parte posterior de la cabeza con una sonrisa. Espera, tanto Argonaut como Lefilla exclamaron simultáneamente cuando se reconocieron. Ah. Eres ese chico que conocí ayer. Una furiosa Lefilla lo señaló con un dedo acusador. Ah, eres la chica que conocí ayer. Exclamó felizmente, emocionado de encontrarse de nuevo con la reencarnación de Fena. ¿Cómo has estado? No me vengas con eso. Siento que me han estado pasando cosas extrañas por tu culpa. Cerró los ojos y se concentró por un breve momento, para gran confusión de Argonaut. Da. Ya ni siquiera puedo recordarlo. Volvió su mirada feroz hacia él, haciéndolo estremecerse. Tú. ¿Nos hemos visto antes? Un, ayer. Antes de qué. Oye, Lefilla. ¿Quién es? Una cara familiar apareció entre ellos. Una amazona de aspecto burbujeante con cabello negro de longitud media y ojos verde oscuro. Hablando de familiaridad, siento que te conozco. El pseudo servidor parpadeó, reconociendo el sorprendente parecido y el alma familiar que residía dentro de la amazona. Horna. Se volvió hacia el resto, sorprendido de ver todas estas caras familiares. Elmina. Y. Ariadna. Argonaut no podía creer lo que veía. Su hermana, sus amigos, todos ellos viviendo juntos sus nuevas vidas, y todo dentro de horario. ¿Cuáles eran las posibilidades? Se sentía como si los dioses les hubieran mostrado misericordia, uniéndolos una vez más. Él se ve, no, se siente familiar, comentó Tione, la reencarnación de Elmina, entrecerrando los ojos con un toque de reconocimiento. Bien bien. La reencarnación de Horna, Tiona, asintió con entusiasmo. Pero creo que al menos recordaríamos a alguien que se parece a un almiraj. No parezco un almiraj. Dijo indignado. Buni, murmuró a Es, la reencarnación de Ariadne, mientras lo miraba fijamente. ¿Espíritu conejito? Se parece a un conejito de pelaje blanco y ojos rojos. Tiona asintió sabiamente, observándolo de arriba a abajo. Un, chicos. Lefilla intentó intervenir. ¿Ustedes también? ¿Por qué de repente me comparan con conejos hoy en día? Argonaut se desplomó un poco, luego notó el físico de Tiona, particularmente su pecho. Oh, has sido muy degradado. Una mirada de lástima cruzó su rostro. Tú, realmente perdiste mucho peso. Siguió un silencio ensordecedor, roto solo por los sonidos de la animada ciudad. Raak. Tienes que enroscar la daga en mi pecho, estúpido payaso. Lo siguiente que supo fue que se retorcía de dolor, sintiendo la ira de Orna y Tiona. Su columna vertebral se dobló hacia atrás sobre la nuca de ella, sus brazos se envolvieron con fuerza alrededor de su cuello y rodillas. Gaa. Mi columna vertebral. Misericordia. Ah. Falta de tacto, traicionero, y di... Detente. Tiona. Lefilla trató de detener a su enfurecido amigo con preocupación en su voz. Ah, no deberías, él es, un. Ice rondaba a su alrededor, inseguro y confundido por todo. Bueno, será mejor que la detenga antes de que lo mate. Dijo una divertida Tione, con las manos en las caderas. Barra, Barra Fiana sabía que la estaban siguiendo, y no fue una sorpresa que los miembros de la familia Sonma la estuvieran rastreando. Habían preparado una emboscada, rodeándola silenciosamente. Sin embargo, no mostró indicios de que estuviera al tanto de sus intenciones. Con calma, continuó su camino, fingiendo no darse cuenta, hasta que dos aventureros salieron de los edificios, indicándole que se detuviera. Sus armas fueron desenvainadas, un intento de intimidarla. Bueno, ¿no es una vista familiar? Se burló un hombre mapache que reconoció como canoa. Era un hombre bajo de mediana edad, un poco regordete, con cabello castaño rojizo, ojos amarillos y orejas y cola de mapache. Si no es Lily. Pensamos que estabas muerta, como tu seguidor inútil promedio. Lily no está muerta, respondió ella, con los ojos ocultos en las sombras debajo de su capucha. Ah. Al mocoso finalmente le creció la espina dorsal. Kanoe se acercó con su arma en la mano. Esa mochila tuya se ve terriblemente pesada. Oye, debes estar cansado. Deja que nosotros, tu familia, te ayudemos con eso. Generoso, ¿sí? Se inclinó, estirando la mano para agarrar la mochila de Lancer. ¿Qué tal si nos pagas por nuestra amabilidad? Hubo un crujido resonante, y Kanoe se derrumbó inconsciente en el suelo, sostenida solo por la mano de Lancer que agarraba el cuello de su camisa. Los otros aventureros se quedaron sin aliento en estado de shock, ya que nadie esperaba que Payum noqueara al hombre. Oh, Lili está pagando sus cuotas, respondió el aspecto de Lili del pseudo siervo en un tono escalofriante. Lili ha estado esperando este momento. Con un lanzamiento contundente, lanzó Kanoe hacia un aventurero que empuñaba una ballesta, sus cráneos chocaron con un ruido sordo doloroso. Una sonrisa viciosa se extendió por el rostro de Lancer. Sus ojos revelaron ser de color rojo brillante. Lili será muy generosa. Lili no te dejará lisiado ni te matará. ¿No es Lili una santa? El miedo se apoderó de todos los aventureros presentes, sus cuerpos estaban bloqueados en su lugar, temblando como el rugido de un minotauro puede paralizar a los aventureros de nivel 1. Cualquier alcohol o droga en sus sistemas fue expulsada instantáneamente cuando Lancer dejó su mochila y caminó amenazadoramente hacia ellos, sus puños crujiendo en preparación. Kú quédate. Uno de los aventureros tartamudeó de miedo. S-H-H-H-H-H-H-H-H-H. Ella los hizo callar, su voz helada y autoritaria. Cállate. Lili no quiere atención. Barra, barra entonces, así es como se siente tirar la espalda. Argonaut gimió. Su cara plana contra un banco de madera mientras Lefilla lo curaba con su magia. Esto me trae recuerdos. Urtiona hizo una muca de júbilo, sacando la lengua mientras golpeaba suavemente su cráneo. Jeje. No sé qué pasó allí atrás. Mi cuerpo se movió por sí solo. Eso es lo que me pasó a mí. ¿Quién eres tú? ¿Cómo haces que nuestros cuerpos se muevan solos? Lefilla exigió, su voz mezclada con curiosidad y preocupación. Probablemente algún tipo de magia, o tal vez ha sido maldecido. Sugirió Tione, cruzando los brazos y apoyándose contra una pared. Argonaut optó por permanecer callado sobre el asunto, no dispuesto a profundizar en explicaciones complicadas que podrían causar más problemas a Hestia. Además, no estaba seguro de si las reencarnaciones de sus amigos le creerían incluso si declaraba abiertamente que los conocía de sus vidas pasadas. Revelar tal información solo podría generar confusión y posibles complicaciones, especialmente si Dios interviniera y determinara la verdad. Eso es lo último que Hestia querría. Al algo así, desafortunadamente, el aspecto bello de Saber era un terrible mentiroso. Cuando se volvió hacia el respaldo del banco, se sorprendió al encontrar a Ays agachada detrás de él, mirándolo fijamente a los ojos. Se veía exactamente como Ariadne, solo que sus ojos eran azules, no dorados. Eh, hola. Hola, respondió sin comprender, su expresión no revelaba nada. No hables con él, Ays. Lefilla intervino, agarrándola por el brazo y levantándola. Señaló a Argonaut con una expresión severa. No puedes confiar en un tipo que empuja todos sus problemas sobre su hermana pequeña. Ays parecía desconcertado, mirando entre Lefilla y Argonaut. Problemas, hermanita? No todo el tiempo. A veces también puedo cuidarme sola, ¿sabes? Argonaut sonrió con picardía, encontrando diversión en la situación. Pero mi linda hermanita es demasiado útil y habilidosa como para no apoyarse en ella. Respuesta incorrecta. Y esa sonrisa es la sonrisa de un alborotador. Lefilla señaló a Argonaut con exasperación. ¿Es? Ays preguntó con curiosidad, su personalidad cabeza hueca en plena exhibición mientras trataba de dar sentido a la situación. No es un comentario completamente falso, mi encantadora dama, el aspecto de Argonaut estaba en plena exhibición aquí. Su corazón bailó de alegría ante la oportunidad de reunirse con sus viejos amigos, y no pudo resistirse a participar en un poco de tontería con ellos, especialmente cuando ahora no tenía ni idea de su bufonería. Debe ser la princesa de la espada, cuyo manejo de la espada se dice que es como la ráfaga que aleja el peligro y los monstruos de los inocentes e indefensos, ¿no es así? Inquirió, sus ojos brillando con admiración. Ah, pero a mis ojos, no eres solo una princesa de espadas, sino la encarnación de la gracia y el valor, una gran guerrera cuya elegancia y fuerza cautivan los corazones de todos los que tienen la suerte de presenciar tu noble destreza. En ello no diría que es así, tartamudeó Ash, sus mejillas se sonrojaron ligeramente por su cumplido inesperado. Por lo general, este tipo de adulación no la haría pestañear. A menudo pasaría por encima de su cabeza. Pero había algo en él que no podía ignorar. Su forma de hablar y sus gestos eran algo cautivadores e intrigantes, como si poseyera un aura de carisma que hacía que su corazón latiera más rápido en su presencia. Tal vez fue el efecto combinado de las habilidades únicas de Argonaut, Charisma y For Argonaut, que ejercieron su encanto sobre ella. Como era de esperar, un alma real y noble como la tuya está destinada a tener tales títulos. La voz de Argonaut se llenó de admiración y admiración mientras continuaba. De princesa a princesa espada, tu realeza real permanece atemporal, sin importar la época. Él tomó su mano y se arrodilló con gracia ante ella. Un placer estar en su presencia, su encantadora Alteza. Ahá, un, ese sí, tartamudeó Ash, sintiéndose tanto halagada como nerviosa por sus encantadoras palabras y la extraña sensación de familiaridad que exudaba. Nadie más se había acercado a ella de una manera tan cortés antes. Encantado de conocerte. Tiona y Tione se quedaron allí, con la boca abierta con total incredulidad, mientras presenciaban la transformación de Ash, generalmente reservada, sin emociones, pero feroz, en lo que parecía una doncella inocente. Era una vista que nunca habían imaginado, pero después de reflexionar, tenía perfecto sentido. Ash siempre había sido el epítome de la dedicación a su fuerza, la guardiana de su familia y, por supuesto, su amado Hagamaru-kun. Los asuntos de romance y los asuntos del corazón probablemente eran territorios extraños en su mundo. A medida que se desarrollaba la escena, los lamentos de Lefilla estallaron como una sirena, una mezcla de protección y exasperación evidente en cada una de sus palabras. Ella separó sus manos con una fuerza que podría rivalizar con los mares tempestuosos. No. No la toques, coqueta. La elfa protegió a Ice con su cuerpo, sus ojos fijos en Argonaut con una mirada que podría congelar el fuego. Lo sabía. Realmente eres un playboy. El término playboy no se ajusta a alguien como yo, respondió Argonaut suavemente con un encogimiento de hombros presumido y conocedor. Para que veas, soy simplemente un humilde admirador de la belleza en todas sus formas, y la vista de la ilustre princesa de la espada es un espectáculo para la vista, una maravilla entre maravillas. Un trovador de afecto, encantado por la belleza que se encuentra ante mí. Pardo del amor. Trovador del afecto. No tienes algo mejor que vomitar líneas cursis. Espetóle Filla, su frustración era clara en su tono, pero Argonaut no prestó atención a su exasperación. Su sonrisa juguetona persistió mientras continuaba delitándose con la deliciosa reunión con sus viejos amigos. Ah, hermosa doncella con ojos como esmeraldas brillantes, comenzó Argonaut, su voz adornada con un encanto poético mientras se dirigía a Tiona. Una vez niña de gracia, pero carente de sonrisas, ahora floreces como una flor radiante, adornada con espinas de fuerza, en medio del cielo eterno. Tal transformación, una obra maestra del destino divino y destinado, y por gracia, ha tocado no solo tu corazón sino el mío. Él le tomó la mano, haciendo que sus mejillas se sonrojaran con un tono raro y delicado, una reacción que rara vez se ve en Tiona, conocida por su personalidad optimista más que romántica. Me alegra el corazón presenciar un espectáculo tan maravilloso, como si los mismos cielos te hubieran otorgado su luz etere. Te has convertido en un testimonio viviente de la belleza y la fuerza que se encuentra dentro de un alma. Eh esto, esto es, eh, las palabras de Tiona tropezaron y tartamudearon, su habitual naturaleza optimista y despreocupada pareció desvanecerse, reemplazada por una entrañable timidez que era rara en la bulliciosa amazona. Sus mejillas se calentaban con cada segundo que pasaba mientras luchaba por encontrar una respuesta adecuada. Yo, quiero decir, gracias. Yo, un, Tione miró estupefacta a su hermana, mientras que Lefilla tenía una expresión de horror al ver a la amazona, generalmente burbujeante y despreocupada, caer bajo los encantos de Argonaut. Ahí se quedó allí, todavía tratando de procesar todos los halagos inesperados que había recibido. En ese momento, los instintos fraternales de Tione despertaron, junto con los de Elmina. Reaccionando rápidamente, su mano salió disparada y agarró el brazo de Argonaut, sosteniéndolo con fuerza antes de que pudiera pronunciar más de sus encantadoras palabras. No dejaría que su hermana se enamorara de este payaso otra vez. Manos fuera de mi hermana, declaró Tione, su sonrisa no llegaba a sus ojos. La imagen de Elmina mirándolo junto a Tione, fue suficiente para silenciar cualquier grito de dolor de Argonaut. Ese sí, señora. Oye. Hermana. ¿Por qué fue eso? Tione le preguntó a su hermana gemela mayor, haciendo cucheros y luciendo decepcionada. ¿Desde cuándo te preocupas por algo así? Esto es por tu propio bien. ¿Qué se supone que significa eso? Las hermanas comenzaron a discutir, sus voces se superponían cuando Lefilla dio un paso adelante, sin inmutarse por el lenguaje florido de Argonaut. Abrió los brazos protectoramente, protegiendo a sus amigos de su encanto. Detente ahí mismo. No creas que tus palabras me afectarán esta vez. Lefilla proclamó con confianza inquebrantable. No dejaré que corrompas a mis amigos. El pseudo-servidor frunció el ceño, frotándose el cuello con leve inquietud. No había tenido la intención de que sus palabras provocaran tal reacción. Realmente no tengo malas intenciones, honesto, aseguró, su sonrisa regresó. Todo lo que he dicho viene directamente de mi alma y corazón. De pureza y veracidad. No me vengas con eso. No me estás engañando. Lefilla respondió bruscamente. Al darse cuenta de que los había molestado lo suficiente por el día, Argonaut decidió que era mejor salir del escenario. Sabía que si la princesa de la espada estaba entre ellos, entonces los demás probablemente eran miembros de la famosa familia Loki. Debería ser capaz de localizarlos de nuevo algún día y participar en lo que los dioses llamarían una pequeña cantidad de tonterías. En medio de la discusión en curso de Tiona y Tione, y con Ice perdida en su habitual estado de cabeza hueca, Argonaut se encontró frente a Lefilla, la reencarnación de su hermana, como la única que intentaba mantenerlo bajo control. Sabía que esta era la oportunidad perfecta para escapar, ya que parecía que los demás estaban demasiado distraídos para darse cuenta. Está bien, está bien. Mis disculpas. Yo, espera, ¿qué es eso? Señaló con ingenuina curiosidad algo en la distancia. Lefilla siguió su dedo y vio una veleta en uno de los edificios. ¿Esos? Creo que se llaman veletas, comenzó a explicar, pero se dio la vuelta para descubrir que él se había desvanecido en el aire. Ah. Se escapó. Barra, barra. Después de lidiar con los aventureros de la familia Soma, Fiana recogió meticulosamente su equipo, sabiendo el valor mediocre que tenía en los bulliciosos mercados de la ciudad. El aspecto lily del pseudo-servant no pudo resistir tal oportunidad. Ella lo vio como una oportunidad, para cambiar las tornas y beneficiarse de sus antiguos torturadores. El miedo a las represalias no la molestaba mucho. La familia Soma podría estar desesperada y adicta al vino de Soma, pero también eran cobardes. Ella había demostrado su fuerza, esparciéndolos fácilmente como moscas. Por ahora, estaba segura de que lo pensarían dos veces antes de volver a cruzarse con ella. Sin embargo, a pesar de la euforía del momento, mientras se encontraba entre los aventureros derrotados, no podía evitar una extraña sensación de vacío. Sus objetivos estaban a su alcance, pero dudó. La idea de enfrentarse a Lord Soma y exigir la eliminación de su falna sonaba simple, pero algo la detuvo. Tal vez fue la complejidad de su propia mente, los recuerdos persistentes de su pasado y la incertidumbre de lo que le esperaba. ¿Qué idiota soy? Fiana mentalmente se rió amargamente de sí misma. Parecía que su corazón y su mente estaban en un tiralla floja constante. Perdida en sus pensamientos, los agudos oídos de Fiana captaron el leve sonido de algo que rodaba desde el techo y aterrizaba en el suelo duro cercano. Con sus instintos en alerta máxima, miró a su alrededor, tratando de identificar la fuente de la perturbación. Si no fuera por sus sentidos agudos, podría haberlo perdido por completo. Fuera lo que fuera, le había llamado la atención y se mantuvo cautelosa, lista para reaccionar ante cualquier amenaza potencial. Después de un momento de silencio, la quietud del día fue rota por el leve sonido de algo que se deslizaba en el techo. Los agudos oídos de Fiana, sintonizados incluso con la más mínima perturbación, se animaron cuando reconoció el familiar grito de sorpresa que siguió. Conocía muy bien esa voz. No era otra que el payaso, Argonauta. Oh, es solo saber, murmuró para sí misma, reprimiendo una sonrisa al pensar en él tropezando de nuevo en los tejados. Efectivamente, unos momentos después, Argonaut se derrumbó, sus habilidades acrobáticas claramente le fallaron esta vez. Rodó por los techos inclinados, cada uno amortiguando su caída, antes de aterrizar detrás de Fiana con un ruido sordo. Oh, Argonaut gimió, frotándose la dolorida espalda mientras se sentaba. Lo juro, esos tejados son más traicioneros que la guarida del Minotauro y el Santuario de los Espíritus Combinados. ¿Te gustaría una poción curativa? Preguntó Fiana, colgando un vial de poción delante de Argonaut. No es necesario. Este valiente héroe ha sobrevivido a lo peor hoy, apenas escapando con mi vida. Argonaut respondió, como si contara una gran historia de atrevidas escapadas. De alguna manera, eso parece plausible, comentó Fiana con un suave suspiro, ya acostumbrada a su teatralidad. ¿Has completado tus compras? Argonaut se detuvo por un momento, luciendo algo avergonzado. Ah, ah, estuve deambulando todo el día, perdido en el laberinto de tiendas y distracciones. No me sorprende. Ya basta de este humilde héroe. ¿Y tú? Argonaut cambió el enfoque a Fiana. Parece que tu mochila se ha encogido mucho. ¿Pudiste vender los tesoros que encontramos en nuestro tiempo en el Dungeon juntos? ¿Donde luchamos codo con codo contra el mar de temibles monstruos? Casi. Hay algunos otros lugares a los que me gustaría ir. Excelente. Vámonos, entonces. Te acompañaré a comprar para nuestra diosa y para nosotros. Has estado cargando eso todo el día hasta ahora. ¿Te ayudo a llevarlo? Argonaut ofreció, señalando hacia su cargada mochila. No puedo, de buena voluntad, confiarte estos bienes, comentó Fiana, su mente evocaba numerosos escenarios en los que Argonaut probablemente perdería o extraviaría sus artículos valiosos. ¿Qué cruel, entonces, debería llevarte mientras lo proteges? Argonaut bromeó. Su comportamiento juguetón no se inmutó mientras arrastraba los pies hacia ella con los brazos extendidos en una oferta burlona. No te atrevas. Fiana replicó, sus mejillas sonrojándose levemente mientras retrocedía y golpeaba su brazo. Ahorador. Ya basta. Bien bien. Argonaut cesó en sus travesuras juguetonas y caminó al lado de Fiana, sus manos entrelazadas detrás de su espalda en un intento de parecer más sereno. Por cierto, Lancer, quiero pedirte un favor. Fiana levantó una ceja. No te voy a prestar ningún baliza menos que sea por una muy buena causa, eso sí. No, no, nada de eso. Aunque siento que la cantidad que poseo actualmente es un poco, ligera. Fuera con eso entonces. ¿Me ayudarás a entrenarme, Lancer? La solicitud de Argonaut fue genuina y miró a Fiana con sinceridad y esperanza, ansioso por aprender de la legendaria caballero. ¿Entrenarte? Fiana se detuvo en seco, sorprendida por su pedido. Ella lo estudió cuidadosamente, sus ojos buscando sinceridad en su mirada. Después de un breve momento de consideración, ella asintió. Muy bien. Sería un honor para mí ayudarte a perfeccionar tus habilidades. Una sutil sonrisa tiró de las comisuras de los labios de Argonaut. Su emoción palpable. Gracias, Lancer. Siempre estaré en deuda contigo. Pensar que estaré bajo la tutela de un caballero legendario. El comportamiento de Fiana cambió ligeramente, y un indicio de peligro juguetón bailó en su mirada. Ten la seguridad de que no me detendré. Sin duda estaré feliz de ponerte en forma. ¿Pero por qué eso sonó como una promesa y una amenaza? Argonaut tartamudeó, momentáneamente sorprendido por el aura formidable que rodeaba a Fiana. Considera que es una motivación mantenerte alerta, querido saber. Entrenar con un caballero de mi calibre exige disciplina y dedicación. Argonaut rió nerviosamente. Su entusiasmo momentáneamente reemplazado por aprensión. Espera. Te tomémoslo con calma primero. L Lancer. Oye. Dije que me entrenen, que no me den una sentencia de muerte. Lancer. Lancer. Creo que el estado de resistencia de Argonaut. Bell está subiendo otro rango después de esto. Haz un poco de troleo y descúbrelo, algo. Bell. Haz un poco de troleo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!